El objetivo mínimo también para Fuerza Civil sería reclutar 3.500 policías más para que en realidad hubiera en las calles de todo el estado, en todas las brechas, en fin, cerca de 7.000 policías. Aunque el objetivo sería más, también tenemos que pensar en eficiencias. Es decir, si bien es cierto hay un parámetro con el número de policías que tiene que ver por habitante, también es cierto que con la tecnología, con las nuevas herramientas que hay, con el trabajo de inteligencia, se hace más eficiente este tipo de actividades y no es tan necesario y tan estricto el número de policías. Gracias por cada número de habitantes. Vamos a desarrollar un programa coordinado en donde la policía de Monterrey va a tomar el control y va a haber una sola corporación, una integración total para brindar seguridad total en todo el municipio y económicamente tengamos capacidades tanto el gobierno, el estado como el municipio. Vamos a continuar con esta inversión y un proceso coordinado de reclutamiento y de capacitación para que cada elemento de Fuerza Civil vaya yendo a hacer trabajos estatales conforme a la estrategia que implementará Adrián en todo el estado de Nuevo León. Y que la policía de Monterrey sea esa policía de barrio, esa guardia de barrio que esté impactando realmente en cada uno de los sectores de la comunidad de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!